hola bienvenidos hoy les traigo un haul de ropa de segunda mano que he comprado para usar durante el otoño o ahora que va a empezar a cambiar el invierno traigo muchos digo el invierno ahora que va a empezar a cambiar la temporada la primera prenda que tengo es esta bruta es una blusa de seda de la marca gap y está aunque el seda me gustó el color y me gustaron los detalles que tiene el color se me hizo padre para ahora para el otoño yo creo que se va a ver bonito y también compré este suéter este suéter la marca es ashley esta marca no es una marca muy antigua no aquí no la compré por la marca más bien lo compré por el destino para usarlo este con los pantalones acinturados se ven muy padres yo los he visto en instagram las chavas que se los ponen así con con pantalones hasta arriba y metidos por dentro se miran muy padres entonces lo compré por eso aparte lo compré en la tienda de que ustedes venden por libras y me salió súper barato como a menos de dos dólares hay este vestido este vestido es también marca de margen y go pero como lo compré para mí y tiene florecitas muy padre está un poquito ron pero me gustó que tiene botones y que tiene aquí un nudo también tengo este suéter de la marca de marcas y este es un suéter 100% de lana y presta muy suave ya ven que hay una lana que pica pues este no pica está súper suave y si es una talla grande pero como pueden ver aquí lo doble para que me quede más mejor porque si tengo muy cortitos los brazos pero me gustó como como sé cómo se ve así el estilo guanga guanga con como grande el suéter y con otra vez pues con los pantalones o chores ya sea acinturados y también esta blusa esta blusa de la marca zara y esta me encantó el detalle de la textura que tiene los agujeritos se me hicieron súper súper bonitos y también que tienen muchos botones atrás bueno que tiene botones atrás y los solanes me encantaron el color me encanta el color blanco y aunque a lo mejor este no sea de temporada pero yo con un suéter arriba así abierto se va a ver bien y esta blusa esta me encantó el color y lo suavecito que está se ve que está súper cómoda para el invierno me encantó menos del color definitivamente esto fue lo más lo favorito que me me encantó aparte de la marca es el color me encantó y esta es una blusa de seda tiene un holán abajo y holán en las mangas así como tipo campana esta es una blusa y esta es una playera de algodón y tiene el estampado que es muy famoso aquí en la manga está súper bonita esta pero me la quiero quedar pero realmente me hace tentador venderla por un muy buen precio la ventaja de todos estos artículos es que si los como ya son usados los puedo usar y los puedo vender realmente no le pierdo este es un suéter patagonia este es una talla muy grande yo que me va a quedar súper grande pero es que el color me encantó me encantó el color así blanco como les digo blanco es el color favorito y tengo una en ah no no tengo un chaleco pensé que era no no tengo no tengo pero he andado buscando una pero claro que no la no la quiero comprar nueva porque nuevas están carísimas como a 100 dólares entonces esa es grande pero a ver a ver qué pasa también me encontré estos pantalones en la tienda de la libra estos pantalones son muy antiguos son de los años 80 que son vintage que le llaman y andaba yo buscando unos así en este color y de este estilo que estuvieran acinturados y detallo alto me quedaron me gustó mucho como me quedaron están muy cómodos y y no me los en la tienda de la libra no te dejan medir te los pero afortunadamente si me quedaron aunque un poco largos pero me los doble de abajo y así me quedaron bien esta blusa está muy cómoda es me gustó mucho como me queda porque me la puedo amarrar ya sea este así como la traigo y también me gusta porque me puedo doblar las mangas y usualmente las mangas siempre me quedan muy largas pero con con esta me la puedo doblar y con la tirita esa me la puedo ajustar para que no se me vayan a a ir cayendo porque como es seda así se resbala bastante pero está muy cómoda muy padre y el color me gusta tiene unos agujeritos en las axilas para que me entre el aire este suéter es como estilo retro y 20 que le llaman y también me gusta mucho porque el corte el estilo es diferente me gusta porque me lo puedo meter por dentro del pantalón y se ve padre está muy relajado el corte y también me puedo remangar las mangas y se ve padre me encantan los tonos de este suéter los colores así neutros y el diseño aparte es algodón y está muy cómodo también lo puedo usar por fuera así con unos leyes me lo podría poner así o de diferente forma ya sea otro estilo este pero lo prefiero así con pantalón de mezclilla por dentro este vestidito lo estoy usando con estos zapatitos no sé si se acuerdan de ellos pero los compré hace poco y me gustan porque el color va con todo y el vestidito está muy padre porque éste está muy cómodo me gusta mucho la forma lo único no me gusta es que está escotado yo creo que no me lo voy a quedar porque está muy rabón y está escotado aunque la que hace muy bonita forma del cuerpo por eso me puse este suéter porque se me hizo incómodo sin sin el suéter pero como el suéter está bastante largo si lo usaría con este suéter nada más pero sin el suéter yo creo que no me sentiría cómoda también me gusta mucho el nudo que tiene en el pecho y se ve muy padre este este suéter me gusta mucho el color y la textura aunque es de lana no pica y me gusta cómo se ve con lo de enfrente metido por dentro y atrás salido por fuera se me hace que se ve muy casual y las mangas me gusta cómo se ven dobladas también lo puede usar por fuera con unos leggings realmente lo prefiero por dentro así como lo traigo aquí puesto y como pueden ver traigo los zapatitos que que les mostré antes que van con todo y me gusta mucho este suéter me gusta la marca me gusta el estilo y me gusta que no me queda el cuerpo que me queda flojito y a ver esta blusa me gustó pero no me gusta cómo me queda a mí se me hace que me queda grande porque no toque con el peso de los solanes se me va para enfrente y me queda muy escotada entonces dijo que es para una persona más alta que la pueda lucir mejor aunque es muy bonita con los botones de atrás pero esta yo creo no me la voy a poder quedar porque no me queda no me queda como me debe de quedar esta blusa me encantó porque me queda a la medida que está un poquito larga de atrás y me gusta para poderla usar con leggings y también la puedo usar amarrada en frente con un nudo y con los pantalones de tallo alto y también me puedo doblar la manga o me la puedo dejar suelta y como la manga no me queda tan larga está perfecta para el tiempo de frío porque es de flan es de franela y está muy calientita y para los días que no haga tanto frío entonces me la puedo poner doblada también me gusta el tono del color y también me la puedo también me la puedo abrochar y poner lo de enfrente nada más por dentro y que lo de atrás me quede así por fuera se ve muy relajado y se ve muy padre también me gusta el color me gusta cómo se ve con mi tono de piel se me hace que se ve muy padre y si esta sí me encantó y me la voy a quedar está por otra parte definitivamente no me la voy a quedar me queda larga me queda como que no me luce pienso que es para una persona más alta para que la pueda lucir mejor porque el corte aunque no es al cuerpo como pueden ver se me ve rara se me ve como sí como que no me luce como que está muy muy larga entonces aunque está muy bonita esta sí no me la voy a poder quedar está por lo contrario pues es muy simple entonces está si es muy fácil de combinar con cualquier pantalón se ve padre pero como les decía es una marca costosa y a lo mejor yo creo que la voy a terminar vendiendo aunque si me queda bien para que alguien más la disfrute porque no sé me da dolor quedármela y es como pueden ver se ve padre con los pantalones rotos así un estilo muy relajado este suéter por otra parte me lo voy a quedar en lo que encuentre uno más chico este es talla grande entonces me queda súper súper largo de las mangas y se me bajan porque están pues me quedan también aguadas las mangas entonces me la tengo que estar remangando pero por lo pronto me lo voy a quedar hasta que encuentre otro bueno como vieron estos son los artículos que les agradezco por tomarse el tiempo de ver este vídeo espero les haya gustado hasta la próxima no se olviden suscribirse y darle like a mi vídeo gracias